He echado pa'lante, en una sala vamos a baile Así recuerdo que te conocí mujer He echado pa'lante, en una tarde lluvia te apreté Aunque malo fue, sentí una pena con yo ya ayer ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Vaya, baraquilla! ¡Oy, que era ayer! ¡Cuánto sufrí goce! Y como tomo tú a mí con pie Se agarró la vez de caer ¡Te paré, te paré! He echado pa'lante, preparado Ahora me conmigo del caché Que yo sé que aquí yo no me lo sé Fíjate, fíjate He echado pa'lante, preparado Ahora sí que le gané Aquí me ya está, no sé qué ¡Me paré, me paré! He echado pa'lante, preparado Oye, que ya está muy bueno, mami He echado pa'lante, ahora tú a mí ¡Me paré, me paré! ¡Me paré, me paré! ¡Ahora tú a mí! ¡Yo! Ahora tú a mí Ahora sí que le gané Ahora tú a mí ¡Aquí me ya está, no sé qué! Ahora tú a mí Derrote, fíjate, fíjate Ahora tú a mí Yo miré, yo miré Ahora tú a mí ¡Oye, oye, oye, oye!